... Vean, queremos mostrarles un poquito Estamos en la comunidad de Xonocuautla en el municipio de Tlatlauquitepec y pues se puede apreciar el tema que les deseamos de la falta de lluvia como se encuentra la siembra en esta zona en días pasados les presentamos un video de libres donde estaba completamente prácticamente seca la siembra y aquí se torna de un color pues amarillento no le ha tocado ahora si el agua se pueden observar algunas partes secas completamente secas, ahí lo tienen ustedes y pues estos son los estragos que está dejando la falta de lluvia si ha caído agua en algunas partes varía mucho pero si algunos cultivos como estos pues van a tener poca producción vean en esta parte aquí la milpa pues tiene un tamaño mayor y otro color de este lado también pues es diferente el tamaño está muy muy chiquita y ya está este ahora si como dicen el jilote están muy chiquitas como pueden observar las milpas y vean ya están ahora si que dando algo de elote lógicamente que la producción pues será será menor el elote a veces no se llena pues esperemos a ver como se da este año el maíz aquí en la sierra nororiental de Puebla si ha afectado mucho lo que es el clima las altas temperaturas la falta de lluvia pues eso es el el detalle aquí pues se observa miren incluso como de otra de otra tonalidad de este lado de este lado es otro otro el panorama varía varía mucho aquí solo fueron algunas pues se presume que si sembraron sembraron todo pero pues solo algunas milpas son las que las que se dieron vean ustedes de este lado otro otro el panorama aquí como pueden observar aquí está más chiquita la milpa pues varía varía mucho el tema ahorita estamos en el camino hacia Xopanaco el camino que comunica de Xonocuautla hacia Xopanaco pues quisimos grabar un poquito mostrarles como está la siembra de este lado de la región nororiental que vean ustedes y pues desde luego el tema si es algo preocupante a ver que ocurre en los próximos meses que es lo que pues dicen los productores así nos despedimos a todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día déjenos sus comentarios sus saludos los invitamos a compartir el contenido de Entérate Noticias Canal 18 les semilla un saludo de su servidor José Rosés Cano ¡Gracias!